¡Bien! ¡Bien! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, Lolo! ¡Vale, Lolo! ¡Se queda, moren! ¡Se queda, moren! ¡Encima del arquero, Colo! ¡Saltale, Colo! ¡Saltale! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, Lolo! ¡Bien! 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 La canta, la nega, eh. Vamos, vamos, vale. Vale, sí, está bien, pues, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Cara quinta, juez! ¡Dale, Díaz, confío! ¡Dale, Díaz, confío! ¡Dale! ¡Agarre! ¡Adentro al arco negro! ¡Vamos, ven en el área, eh! ¡Dale, Díaz! ¡Vamos, ven en el área! ¡Dale, Díaz, confío! ¡Dale, Colo! ¡Dale, Colo! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Es amarillo, eh! ¡Su web, es amarillo! ¡Fue, fue! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Muestra el teleno de la carilla! ¡Gracias! ¡Gracias! a nosotros siempre pues cuando tiene que pegar con la tarjeta y 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 ¡Gol! ¡Dale, dale ahora! ¡Gol! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ven, ven, ven! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!